El mundo sin armas nucleares Aquí, en esta ciudad, que es testigo de las catatróficas consecuencias humanitarias y ambientales de un ataque nuclear, con el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es posible y necesario, pido a los líderes políticos que no se olviden de que las mismas no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro tiempo. Gracias por ver el video. Amén.